¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! Los billeros festejando... ¡Ja ja ja ja! ¡Qué interesante! ¡Ja ja ja ja! ¿Veos quién sos? ¡Qué elegante! ¡Qué elegante que lo qué! ¿Qué pasa con vos? ¿Quién sos? ¿Quién soy yo? Está todo mal con vos ahí arriba, ¿eh? ¿De dónde venís? ¿Quién te mandó? ¿Quién me mandó? ¡Me mandaron de arriba! Estás todo muy mal con vos, ¿eh? ¿Sabés qué van a hacer con vos? Polvo de hornear para una torta. ¿Y este? ¡Sentadito! ¡Sentadito! ¡Qué lindo! Me gustará que le hagas regalos. ¡Ya recibe! Y... con tu compañía está todo mal, ¿eh? Así que... que toque los tarros y... para otro lado. ¿Estamos? Lo lamento. Es lo que hay. ¿Quién te mandó? No importa qué me mandó. No importa qué me mandó. ¿Lo escuchaste? Lo escuché bien. Escuchaste bien. Qué alegría me da. Acá tenemos todo menodrama, ¿eh? ¿Cómo dijiste? Acá tenemos todo menodrama, papá. Papá. Te estamos mirando, Susana, ¿eh? Yo también lo estoy mirando. Adiós. ¡Hasta luego! Elian, yo me voy. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo a estar acá. No, no. Pero vení, quedate. Andá a rescatar. ¿Qué pasó? ¿Y este quién es? ¿Qué pasa? Emmja. Ya está allá. ¿Y esto? Ya está. a65.